Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor puede ir en paz. Buenas gracias a Dios. A la segunda vez ven en el espacio, no se choquen, no se aglomeren, pero muchos llegan. Buenas gracias a Dios. Amén. 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 Miren sus papitos, los sabrinos. Los sabrinos son más bonitos. Ustedes han vivido con alegría el nacimiento del niño. Ahora vamos a celebrar el nuevo nacimiento, que ya no es de las ángeles, sino que es el nacimiento del agua a la vida sobrenatural. Por eso nos alegramos y vamos a presentar activamente en esta parte. Quiero pedirles a los papás sabrinos que hagan público el nombre que han elegido para la vida. Ojalá lo que les escuchamos. Alía y Amberla. Alía y Amberla. Muy bien. Papás sabrinos, ¿qué piden ustedes de esta iglesia para esta vida? El papi. El papi. El papi. ¿Saben ustedes que están obligados en la plaza de la fe que el Señor nos exige? Sí. ¿Ustedes para niños están en esos proyectos que le dieron a los papás en esta tarea? Sí. Que si no, hay mayores. Hermanos, la comunidad cristiana de iglesia recibe con gran alegría a esta niña. ¿No? Yo, en nombre del Señor, la mano con la señal del Espíritu Salvador. Luego de que ustedes también hacen la señal de la luz en la fe en la vida. El papi. 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 con nosotros. Santa María, Madre de Dios. San Juan Bautista. San Pedro. San Pablo. San Andrés. San Juan María. Santa Rosa de Lima. Santa Catarina de Siena. Santo Hermano Miguel. San José María, Madre de Panajera. Todos los santos y santas de Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu entramundo para que no se librara del dominio de Satanás, Espíritu del mal, y una vez arrancados las camiezas, nos llevara al reino admirable de todos. Te pedimos, Señor, por esta niña, que va a ser lavada del pecado original. Sea de Dios lo tuyo, y que es mi cruzante a mi teniente. Por Jesucristo nuestro Señor. para que el poder del Cristo salvador le fortalezca, que unimos con el hoyo de la salvación en el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Renuncien a la seducción del mal para que ustedes no dominan el pecado? Sí. ¿Renuncien a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí. ¿Creen en Dios, padre, poderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció un resepultado, reocitó dentro de los cuerpos y está sentado a la derecha del padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la reunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Es la fe de belleza que juntos hemos acabado de comenzar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, ¿quién es importante que esta niña sea basada en la fe que hemos proclamado? Sí, queremos. ¿Nos acercamos a la treta de adejo? ¿Dónde está su libertad de adejo? Hacemos una dicha final, ¿verdad? Se acercan a la estrella, solamente para estar en la fe. Gracias. Yo te baptizo en el nombre del Padre. y del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos todos, amén. Vamos a dos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado y te ha dado la vida, glorioso Espíritu Santo, te consale con la crisma y esa pasión para que entres a formar parte de su pueblo y sea siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 el Señor Jesús te hizo oír a los sordos hablar a los mudos te concedo a sus tiempos que sea su palabra para el avance y gloria, por Jesucristo nuestro Señor, amén ahora vamos a dirigirnos a nuestro Padre Dios, siendo la relación que nos ha enseñado Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre ven a nosotros por ello hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo dado soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestro reino no nos dejes caer en la nación y en la nación Dios te salve María y en el aire de casa el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros pecadores ahora y en la hora gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el que se diera de siempre en los siglos y en los siglos y en los siglos y en los siglos hermanos que nos suplimos a creer esta niña ya es la pasada que nos repito que es el Dios bien a lo que es un compromiso de ayuno para ustedes que nos pueden educar cristianamente felicitaciones y tengamos tu nombre el Señor es de ustedes la bendición de Dios Dios Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en el nombre del Señor y pueden ir en paz buenas tardes gracias